Los auropsios son una clase de animales que incluyen aves y reptiles. Los reptiles presentan piel con escamas de origen epidérmico, además de otras adaptaciones existosas, las cuales les permiten vivir casi que en cualquier ambiente terrestre, ya que no dependen del agua en su etapa embrionaria ni el desarrollo gracias a su huevo agniota. Dentro de este grupo encontramos dos clavos que dividen basalmente a esta clase de animales, los anápsidos y los diápsidos. Estos se diferencian por el número de bóvedas o fenestras que poseen en el cráneo detrás de las órbitas oculares. Los anápsidos se caracterizan por carecer de estos orificios, ejemplo de ellos las tortugas. En cambio, los diápsidos poseen dos fenestras, una superior y otra temporal, como los lepidosaurios o tuataras, arcosaurios donde encontramos cocodrilos y aves, y finalmente los escamados o escuomata donde se incluyen las lagartijas, anfisbenidos y serpientes. Las serpientes son animales ápodos y carecen de cintura pectoral y pélvica. Pueden presentarse vestigios en algunas serpientes, como pitones y boas. También presentan numerosas vértebras, más cortas y anchas que la de otros tetrápodos, hecho que les permite movimientos laterales ondulatorios y rápidos para su desplazamiento. Estos animales carecen de oído externo y membrana timpánica. En las serpientes, encontramos un grupo en particular característico por la presencia de anillos impares negros, monadas o entreadas, acompañado de anillos de coloración muy vistosa, rojos, amarillos o blancos, que advierten a sus posibles depredadores de los peligros que puede llevar a convertirlo en su cena. Este grupo, el género Micrurus, es conocido como las serpientes de coral, corales o coralillos, y pertenece a la familia lápide, donde conocemos ejemplares como las serpientes tigre, las serpientes marina, las mambas, cobras y taipanes. Los delápidos son exteriormente similares a los colubrios, sin embargo, se caracterizan principalmente por la presencia de colmillos proteroglifos, es decir, posicionados en la parte anterior de la mandíbula superior y perforados por un surco externo conectado a las glándulas venenosas. Casi todos los ejemplares son de cuerpos alargados con cabezas cubiertas por escamas como grandes escudos. No presentan diferenciación en el cuello y poseen pupilas redondas, en algunos casos elípticas. Tienen un comportamiento activo y son ovivíparas, es decir, tienen las suscridas por huevos. Su distribución es típica de sonas tropicales y subtropicales, desde el sur de América del Norte hasta Argentina. Dowell, en 1986, refiere que la historia evolutiva de los delápidos americanos, especialmente las corales, tienen mucha amplitud a la hora de la diversidad de características que se encuentran actualmente en las especies de estos géneros. Se cree que el origen de las serpientes de coral data de hace aproximadamente 23 millones de años, en el miocenio inferior. Un hecho que confirma de cierta manera la longevidad de la historia evolutiva de estas serpientes es el espécimen descubierto por Reich y Holman en 1984, Microrus gallicus, un fósil del mioceno europeo. Este acontecimiento complicó un poco la explicación evolutiva del origen del género, documentando a su vez especies americanas en el hemisferio septentrional. Reich y Holman, además, consideran su origen una correlación entre la edad y eventos guanguánicos debido a simples o complejas migraciones hacia América o hacia Europa. Microrus, presenta forma cilíndrica y de cuerpo muy delgado con cola corta, de allí el nombre del género. Es uno de los representantes semifosoriales de esta familia en el nuevo mundo, junto con otros géneros como Leptomicrurus, Microroides y la representante marina Pelamis. La alta variación presente en el género Microrus incluye más de 70 especies, incluyendo Leptomicrurus y Microroides, con su especie monotípica. Sin embargo, otros autores reportan aproximadamente 79 especies y más de 120 entidades, si se incluyen las especies y subespecies. Las serpientes de coral habitan en regiones tropicales con diversidad de climas y nichos ecológicos desde el sur de Norteamérica hasta el sur de Argentina, aproximadamente 40 grados latitud sur. Las escamas cefálicas de Microrus se constituyen por una escama rostral. 2 internasales, ubicadas entre las narinas, 2 prefrontales, 1 frontal, 2 parietales, 1 nasal, 1 prefrontal, 1 supra y 2 posoculares, 2 temporales, 1 supra y 2 infralabiales, 2 pares de geniales generalmente en contacto con el primer pal de infralabiales separadas de las inficiales y en una escama l'oreal. Presenta 7 escamas supralabiales, de las cuales la número 3 y la número 4 están en contacto con la órbita ocular. Estas dos últimas características de las escamas cefálicas permiten reconocer morfológicamente el grupo de las corales verdaderas y las corales falsas. En lo que a su cuerpo respecta, posee escamas lisas, siendo 15-15 las hileras de escamas dorsales, sin reducción, desde el cuello hasta la parte de arriba de la cloaca. Presenta un placa anal que puede ser dividida o entera, diferenciando esto entre una especie y otra. Crepa de acuerdo a dos linajes y los genéticos. El primero, aquellos individuos que presentan un anillo negro, monada, aislado por dos anillos blancos o amarillos, y estos a su vez por anillos rojos, con aproximadamente 40 especies representantes. El segundo, individuos que presentan una triada, o tres anillos negros aislados por anillos blancos o amarillos, en conjunto, que a su vez están entre anillos rojos, con 20 o más especies aproximadamente como representantes. Sin embargo, un análisis cladístico resultante de la comparación de 27 características de lápidos americanos hecha por Rossi y Bernal en 1987, donde se consideraron el mayor número de datos morfológicos, paleontológicos e inmunológicos posibles, facilitó una filogénesis de las serpientes de coral, siendo el género microuroides el género más antiguo. El género microuroides, con su único representante, microuroides erixantus, del grupo de las leptomicrurus narducci, leptomicrurus coralis y leptomicrurus escutiventris, el grupo de las micrurus mipartitus, el grupo de las corales de bandas simples, como el micrurus nigrosintus, corales con treas de México y alrededores, como el micrurus elegant, y las corales en treas de Centro y Suramérica, como el micrurus spixi. Por otro lado, el Slow Whiskey, en 1995, plantea que para ser consecuente con las ideas de Rossi y Bernal, micrurus se convierte en un grupo parafilético por la exclusión del leptomicrurus. Sin embargo, una solución a este problema sería fraccionar a micrurus en varios géneros monofiléticos, o volver a la sinonimia al grupo del leptomicrurus. Rossi y Bernal no alunan la posibilidad de una correlación muy cercana entre el grupo de micrurus mipartitus y leptomicrurus, más que con su propio género, considerando que micrurus mipartitus es el homólogo de las regiones andinas y trastandinas del leptomicrurus, siendo que la distribución del leptomicrurus en la región amazónica es subvertiente con los Andes. Además, sugiere que un estudio comparativo entre las albuminas del suero, los cariotipos genéticos y venenos pueden esclarecer si existe alguna analogía entre estos dos grupos. Las serpientes de coral son carnívoras y se alimentan de todos aquellos animales serpentiformes y algunos lacertiformes como lagartos, cecilias, anfisbenidas e inclusive otras serpientes. También pueden comer ranas pequeñas y en algunos casos, en escasez de recursos, recurren al canibalismo. Poseen un veneno de adoxión neurotóxica que varía en su intensidad y efectividad de acuerdo a la dieta o población. La víctima presenta síntomas del envenenamiento entre 5 y 30 minutos luego de la mordedura. Si no se aplica el suero antiofísico a tiempo, se presenta adormecimiento, angustia, contracción faringea y dificultades para tragar. Más adelante hay parálisis completa. Hasta el momento se han caracterizado dos afosfolipasas, aminoácido esencial en la composición del veneno de la serpiente de coral, reportándose actividades cardiotóxicas, hemiolíticas y hemiotóxicas. El principal obstáculo para estudiar los venenos de micrubus es la pequeña cantidad de material que se puede recoger. Sin embargo, los pocos estudios de caracterización de veneno pueden resolver muchas de las incongruencias que a la filogenia del grupo refiere. Por otro lado, su ciclo reproductivo varía de acuerdo a la ubicación y entorno climático, si son de regiones tropicales o subtropicales, siendo temporadas o estaciones respectivamente. Otoño y primavera es la estación de reproducción de los individuos subtropicales y la época de lluvia, cuando más recursos disponibles hay en el trópico, es la época reproductiva de las que habitan estas regiones. En la región subtropical existe ismo sexual en las especies que presentan tres anillos negros, donde los machos alcanzan un tamaño mayor que las hembras y tienden a tener temporadas amplias de vitulogénesis y oviposición, al igual que presentan combates mayores entre individuos macho-macho en busca de hembras fértiles. En cambio, en las especies que presentan un anillo negro, las hembras son las que tienen un mayor tamaño corporal respecto a los machos de la misma especie, donde no existen combates entre individuos masculinos y la vitulogénesis estacional está sincronizada con la espermatogénesis en la época de primavera, ocurriendo cópula posterior a estos eventos. La puesta de los huevos ocurre a finales de primavera y a principios de verano, donde las crías se eclosionan a finales del verano y a principios de otoño. Por el contrario, en las regiones tropicales, las especies presentan regularidad en sus ciclos reproductivos marcados por las diferencias temporales en las épocas de lluvia, donde son más reproductivos. Las hembras, en época reproductiva, exhalan por su cloaca feromonas, las cuales son detectadas a través del aire por la lengua vívida de las serpientes identificadas por el órgano de Jacobson de los machos, lo que contribuye a mantener el apareamiento intraspecífico, inhibiendo el entrecruzamiento entre especies similares. En especies como Micrurus brixi, Lemistocanthus frontalis e Isonius, el hemipene presenta condición de hemipene corto, bilobulado y cubierto parcialmente por espinas. Los hemipenes largos, generalmente de 10 caudales o más, bifurcado y desnudo a la mitad inferior, presentan en especies como Micrurus nigrosintus. En cambio, en Micrurus mipertitus se presenta la condición externa intermedia entre los dos tipos de hemipene largo y corto. ¿Y cómo diferenciar las verdaderas y falsas corales? Una característica que a primera vista resalta para diferenciar si se trata de una coral verdadera o una falsa es la disposición de los anillos negros. Si son impares, 1, 3 y hasta 5 anillos negros entre anillos rojos es una verdadera coral. En cambio, si son pares, 2 o 4 anillos negros entre anillos rojos es una falsa coral. El tamaño de los ojos es indispensable al momento de diferenciarlas. Si presenta ojos pequeños y pupila elíptica con respecto al tamaño de la cabeza es verdadera, pero si presenta ojos grandes es una coral falsa. Por último, el tamaño de la cola, siendo en Micrurus una cola corta y en las falsas corales una cola larga. Respecto a la longitud del cuerpo. Sin embargo, la característica de coloración no es del 100% confiable debido a que hay individuos de familias de las falsas corales que imitan a la perfección. La triada o la monada de anillos. Sin embargo, y como anteriormente mencionamos, un hecho que confirma la diferenciación de una especie y otra es la escama L'Oreal. Gracias. 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 Gracias.